¿Cómo comportarse en un bailongo? Nos escriben muchas personas que dicen bueno, me van a llevar un boliche esta noche como nunca fui no sé cómo comportarme, no sé cuáles son las reglas El protocolo O jóvenes que por primera vez asisten a un boliche no saben cómo acercarse cuál es la etiqueta estipulada para acercarse a una dama cuáles son los gritos que hay que dar para exteriorizar nuestro entusiasmo bueno, en fin, todo aquello que uno quiere saber Lo primero es vestirse adecuadamente me parece Lo primero es vestirse Lo primero es vestirse Sí Sí, en general, ustedes saben que ahora en los boliches hay una serie de controles casi más rigurosos que los de la cancha que el cacheo para ir a la cancha de fútbol ¿Te revisan a ver si llevas algo? Y más o menos, sí, lo revisan no los dejan entrar, por ejemplo, con camiseta de equipo de fútbol Y claro Claro, para evitar una discusión de orden deportivo Claro Por ejemplo, usted entra con la camiseta de pongase de Argentino Junior Y viene un señor en la cara y dice, opino Le dice usted, su equipo tiene presentaciones pobrísimas Entonces, el hombre de la camiseta de Argentino Junior le hace conocer su indignación Por supuesto Y se toma la golpe de puño Claro Bueno, y eso que desmerece la calidad del boliche No mangas Claro El dueño del boliche va seleccionando Porque se... Claro, nosotros tenemos buenas tardes Buenas tardes Tenemos que seleccionar gente refinada para entrar acá Pero... Y usted, que es un ordinario ¿Qué ordinario? Mire que... No puede aspirar a ingresar Y menos con esa camiseta, ¿entendiste? Claro Para eso tenemos a los patos vica Que son los encargados de que se mantenga un cierto decoro en la sociedad argentina De no ser por los patos vicas ¿Quién sabe dónde iríamos a parar? Sería un caos esta sociedad Claro Y además nuestros patos vicas son además expertos en moda, diseño e indumentaria Pero, discúlpeme, me parece que yo estoy... ¿Qué es de mi atuendo? ¿Qué es lo que desentona con este documento? La palabra, atuendo, esos son... ¿Qué es esta? Pinchas de linchera son Tengo una camisa Un pantalón Pinsado, me parece... Pinsado Zapatillas Bueno, está bien Bueno, y entonces, señor Pago la entrada ¿Qué más tengo que hacer? ¿No me deja entrar? Bien ¿Cuáles son los protocolos para sacar a vosotros? A bailar una dama, por ejemplo Bueno, una vez adentro Sí, no la vas a sacar a bailar de afuera Bueno, sí Sin sacar cierta patente de ansioso O bien claro De ahorrativo No quiere pagar la entrada y quiere bailar con la chica Bueno, primero, usted debe identificar claramente A la persona de la que va a sacar a bailar Sí Y seguirla Porque ¿sabe qué pasa? Uno por ahí no identifica claramente a la persona que quiere sacar a bailar Pues la saca y se da cuenta de que ha sacado a la persona equivocada Al goleo va Claro Y dice No, discúlpeme Quédese donde estaba Me arrepiento Y está muy mal visto Sí Eso es horrible Usted ¿Cómo se llama? Carta tocada, carta jugada Claro, ahí está Sí Mena cabeceada, mena sacada No, pero con cabeceada Si querés bailar o el gesto que fuere ¿Cuál es el gesto? No, no hay gesto Sí, ¿cómo que no hay gesto? ¿Cómo que no hay? ¿Qué le voy a hablar? No me entiende porque es muy fuerte la música No, usted por ejemplo La señal hecha con las manos es para el mozo, no es para la señalita No, usted le puede sonreír No, lo mejor es juntar los dedos ¿Qué? Pero el pulgar, ponerlo hacia arriba Y luego hacerlo girar El pulgar, el índice dice usted El índice El pulgar también está bien Pero ese pulgar es lindice ¿Por qué hacerlo girar? Ese gesto significa que quiere bailar No Sí, la chica va a decir estoy mareada El lenguaje universal de la música O en este caso de la danza La chica puede confundirlo con estoy mareada O vamos a dar una vuelta No, eso no es una seña de bailar No, pero usted lo hace mal Usted lo hace mal como si estuviera loca No, en tal caso le hace así Esto lo acompaña en Arcando Y haciendo así En tal caso tiene que hacer el movimiento No Como transito Eso está completamente Chucu chucu Fuera de moda ¿Cómo se ve que no sale nunca? Hace mucho que no salís Hace mucho Miren si yo me voy a poner delante la vena Y le hago de acá La chica va a creer que usted quiere jugar a los enanos Claro No, sirve mucho ir con un trago Usted la invita a un trago Encima Ah, eso es mejor directamente Claro Entonces ¿Querés un traguito? No, un traguito No, querés no Le dice ¿Esta copa de menta? ¿Menta? Pongamos por acá Ya fuiste Ya fuiste No, tiene que ser Te la compré para vos Este enjuague bucal Claro Es para ti Amada mía Claro Entonces Bien presentado Un trago largo De esos con paragüita Con limones Y si la mena dice que no Uno se queda con el trago en la mano Ese es el asunto En cambio Si vos le decís Querés bailar Te dice que no Por lo menos seguís Por lo menos te vas aliviar Claro Y si no Te pasás toda la noche Ofreciendo el trago Que se va calentando Se van marchitando Los pedazos de naranja Que se yo Y por ahí te ve la misma mena Que invitaste a bailar Te ve Dando lástima Así los ojos Cerrados de sueño Con el trago en la mano Nunca falta un borracho Ya me apreciaste Melón Siempre aparece un borracho Que se leje Y me lo tomo yo Esto es importante Para el abordaje amoroso ¿Qué abordaje amoroso? Quiero bailar Pero bailar Baile solo Si quiere bailar O esa es otra Empezar a bailar solo Alrededor Irse acercando Alrededor Y le mueve acá los hombros Y al ver su excelencia Bailarín La chica dice Claro Y se mete en el grupete Donde está ella Y se va acercando Y hace ¿Por qué asiente con la cabeza Todo el tiempo? Trata de ganar pertenencia Usted demuestra su seguridad Pero no se gana Acá hay una pregunta clave Que le voy a hacer ¿Usted con qué grado De certeza De un Sí De una aceptación De la dama Se acerca a ella No, no Estamos ¿Qué grado? No, no ¿Qué grado? Únicamente Tendría que aceptar Las invitaciones Una verdadera dama Acepta las invitaciones A danzar De todos los caballos No, no es así ¿Cómo que entonces No es una dama? Pero usted sabe Ahora la mujer Selecciona Y se lo hace saber De algún modo Se lo va a hacer saber ¿Y por qué no saca a ella? Con una mirada Yo por ejemplo Lo miro así ¿Qué le estoy diciendo? Él me está diciendo Que quiere algo conmigo No, le estoy diciendo Que es totalmente indiferente ¿No ves que me podría haber puesto? Debe ser que yo soy tan entusiasta Claro O quizá usted le está diciendo Estamos en la misma ¿Por qué nos vamos a otro lado? Claro No, usted no sabe identificar Lo que la mujer le está diciendo Con la mirada No, pero eso Me forma parte de otro problema No, no, no Yo quiero No quiero desentonar Ante todos Ese es el problema La mirada externa Por ejemplo ¿Dónde me paro? Ahí está ¿Dónde me siento? En la periferia Primero en la periferia ¿Y cuál es la periferia? Y las paredes ¿Cómo se va a sentar en las paredes? No, no en las paredes En general El que no baila Se siente Se siente O se para contra la pared No se va a meter en el medio La pista Pero el que quiere bailar Avanza hacia la primera Hacia la vanguardia Va avanzando Es importante lo del avance Porque Usted tiene que avanzar Sin titubeas Pongamos por caso Usted está A 8 metros De la mujer en cuestión Uy, 8 metros Que va a ser abordada Y ya trazó Una línea Tracemos una línea recta Imaginaria Hacia ella Que serán los pasos Que debemos dar En esa dirección Usted debe ir Como una flecha Hacia ahí No puede titubear A la mitad del camino Se va a correr un costado Y se va a cerrar Se va a cortar la mena No, no Si se distrae con otra cosa Señor Después ¿Cómo se hace Para ingresar Al beach? Al VIP Al VIP ¿Cómo hago para que me la den? Me refiero a la pulsera Es por invitación No, señor ¿Cómo por invitación? Hay algo, señor Usted demuestra Tiene que llegar a la boletería Al lugar donde esté la gente Y demuestra Su don de gente Imagínese Está Personajes de la farándula Y por eso Demuestra ser un personaje Buenas tardes Yo quiero estar Con personajes de la farándula Porque Quiero hablar con jugadores de Fobal Bueno, sí Yo me los pongo a tres Y les digo Julano Acá en nuestro VIP Están todos los jugadores De fútbol Del campeonato Clausura La mitad está acá ¿En serio? Así lo van Claro La otra mitad En el boliche de enfrente Ah Este Entonces si Yo te puedo hacer el favor Flaco Sí, loco Pero bueno Por favor No, no Viste Tampoco muevas mucho La vipero Pero yo te doy la dorada Para que pases Veas Cómo es Y Y a ver cómo te va ahí arriba ¿Y a ver qué? Cómo te va ahí arriba Está arriba el VIP ¿Cómo, cómo me va ahí? Claro, cómo te va Y después me contás No, exí No, señor Usted nunca fue en bolita Escucha Usted llega aplomado ¿Sí? Siga con la actitud De ser una persona famosa O sea, ignorante Y prepotente No tienen que descubrir Que es la primera vez Que vas Claro, claro Si no, no te dejan entrar Bueno, sí Pero tienes que conocer El nombre de alguien Saludar a alguien Cuando decís el nombre de alguien Enseguida se revela Que nunca fuiste Claro Hola, cómo les va El verdadero habituel No conoce el nombre de nadie El verdadero hombre de mundo Pero saluda así Por lo menos con ademanes No saluda El verdadero hombre de mundo ¿Y qué hace? Entra 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 Lo van a detener Señor No Si lo detienen Es porque no es un verdadero hombre de mundo A lo sumo El gesto que se puede permitir Es extender la mano derecha Para que alguien le ponga la pulsera Sí, a ver ¿Cómo va a reaccionar usted? Si dice Flaco, ¿dónde vas? Perdón Perdón Flaco, ¿dónde vas? Al cine Porque ahí es el VIP La pista para allá Bueno, vos sos nuevo acá No, soy el dueño El dueño así que está sentiendo la puerta A boliche que le va tan mal No vengo más Le voy a dar un consejo Le voy a dar un consejo Las mejores minas no están en el VIP No, no están en el VIP Es verdad Bueno, en el boliche tampoco Pero bueno Sobre todo que hay En el boliche tampoco Están en las verdulerías Pero usted no va a ir a una verdulería No, no Con actitud galante No, no, no Esa es la razón por la cual Las verdulerías no se llenan Los sabados a la noche Y tampoco van pulseras vistas Imagínate Ahora, una vez que usted Logró bailar Sí Con la dama ¿Baila de qué modo desenfrenadamente? No importa No estamos hablando de la dama Estamos hablando de la conducta Usted habló Olvídese Usted tampoco tiene que saber bailar A usted le interesa la conducta social En el boliche Nada, por ejemplo El baño ¿Dónde está el baño? Y bueno El baño está indicado Es donde ve Ese hombrecito fosforescente Ese yo pensé que era un actor de moda Ese es mi hermano No Claro A quién se le pregunta ¿Dónde está el baño? No pregunte Búsquelo ¿Cómo que voy a correr el riesgo De hacer como el japonés? Pareciste vos ¿Qué sé yo? No No, señor Búsquelo Va tanteando Así ¿Cómo voy a ir tanteando un boliche? ¿Cuál es el grado de oscuridad que debe haber en un boliche? Es muy alto el grado de oscuridad Buenas tardes ¿Hay una legislación municipal para saber cómo de oscuro tiene que estar el boliche? No, señor Legislación no hay pero es ¿Cómo de oscuro tiene que estar un boliche? Mucho ¿Mucho cuánto? Por ejemplo, si consideramos plena luz 100% El boliche está 25% No 25% es una pieza Eso es una vidriera Un boliche debe estar casi Que sea imposible saber cómo es uno Que es lo mejor Usted dice que no se ve ni la mano Ni tres en propia La cosa es que no se encuentra cómo sos Y ahí empieza a aumentar tu chance Más en el viso No, lo peor es cuando le ponen la luz esa La luz negra que le ilumina los dientes Que quedan blancos Todos los dientes postizos Hay que tener Y me salen que parece Y el blanco del ojo Somos todos iguales los seres humanos con esa luz No No ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo Descubre Que la persona a la que eligió para bailar Es fea Bueno Tiene todos los dientes pero es fea Pero también es muy reemplazable en ese contexto Bueno, eso lo descubre uno A los 10 años De tanto pensar Pero Porque usted se puede también ocultar Es fácil esconderse en un boliche Sí, es muy fácil Es muy fácil Yo llevo siempre una linterna Está muy bien Para distintas actividades Sí Pero Fundamentalmente Para ver cómo es la mena que está bailando conmigo Pero ¿Cómo para alumbrarla con una linterna? Ah, me hago el que ese Yo Saco la linterna Y hago una iluminada general Sí Como quien no quiere la cosa Paso cerca de la cara Y cualquier cosa Ja, 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 ja Y me pierdo entre las cortinas Está el falso celular Que es en realidad solamente una linterna El celular Yo lo saco como ¿Hola? ¿Quién? Ah, no Pero y que le apunta a ella A la cara Y la apunto Y que se dé cuenta Y sí, sí Le digo Había sido feo el peludo con azúcar Puede llevarle un rayo láser también De esos Sí, para molestar Ah, no Para marcar a la chica que le interesa Claro No, señor Un punto rojo en la frente Eso es muy violento La hindú Es muy violento Ahora Ojalá que sea oramán También están los que para hacerse notar Jesús envió a los bafles a bailar A los parlantes No hay que hablar de jugadores gordos Y empiezan a revolear cosas ¿Eso queda muy bien o no? Y no, no queda bien Ustedes tienen que hacer cargo de esa actitud En general Son damas que se suben ahí a los parlantes Es otra cosa Y uno acercarse A las damas así Más evidentes No No, sí ¿Cómo? No, ¿Cómo? ¿De qué modo? Digo, las damas más vistosas Te están diciendo no Claro Pero Esa es una cosa que tiene Pero están las damas Las que llamaríamos damas Ocasionalmente vulnerables O fugazmente vulnerables Son las que Agotadas de bailar y hacer pavadas Se derrumban en un sillón Ahí este se siente Y le dice La siguiente frase ¿Qué? No importa Pero bueno Tiene que La música importa más que la letra Y la mena ¿Qué? Ya está el amor Ya está Y ya está Ya después Deja que La proximidad Lo diga todo Pero entonces no había que decir nada Señor Todo lo que se ha pensado Bueno hay que No sé Pero hay que Pescar el momento injusto En que la mena se siente Usted debe volverse además Utilitario para la chica Porque es lo que piensa toda mujer ¿Por qué me puede ser útil este tipo? Sí Entonces usted ve que por ejemplo Ella hurga en la cartera Algo Buscando algo Y entonces acerca Que dice Disculpame ¿Qué precisas? ¿Un celular? ¿Un encendedor? ¿Una 38? No haga nunca eso Ella llegó sin cartera ahí Porque la cartera la deja en otro lugar ¿Dónde la dejan las carteras? En el guardarropa ¿Y no tiene miedo que se la fanen? Buenas tardes Buenas tardes Lamentablemente lo extravié En el fragor de la Saturnalia Bueno pero Sin el número Yo no te puedo entregar Pero yo me lo acuerdo el número Sí No pero de todos modos ¿Cómo corroboramos que es tu número? ¿Vos me podés decir? Ves si la caja de herramientas Que tenés ahí Tiene el 7 Y si tiene el 7 es mía Sí Esta tiene el 7 Pero cómo sé si vos tenías el 7 Porque yo te lo acabo de decir No bueno No pero mañana viene otro Y me dice Yo tengo el 7 Y está así Pero yo ya me fui Bueno pero Escuchame Me preguntarías Yo tengo la responsabilidad acá Es Cosa por número Número por cosa No hay número no hay cosa No hay cosa no hay número Es así Tengo el número 17 Esto funciona así Mirá No te puedo entregar nada Disculpame pero no te puedo entregar Pero lamentablemente Vos sabés que yo soy Este Mecánico Bueno sí Y yo soy que Y vos no sos nada Conquistador de América ¿Y qué tiene que ver? ¿Sos mecánico? ¿Qué querés? Que te felicite Que me dé la caja de herramientas Porque tengo que Soy el service de las heladeras Sí flaco A la heladera Está bien Cargo de acá el boliche Y empiezo Yo empiezo temprano Sí claro A las 4 de la mañana Ya le toco al primer cliente Que sale el tipo en calzoncillo Y digo Soy el de la heladera Pero no importa No sé La cosa es que nadie se va a irse Y mire La cosa es que nadie se va nunca No Yo me aburro Están todos ahí Y digo Bueno ahora se empezarán a ir Y cuando se empiecen a ir Me le acerco a alguna Que se esté yendo Y listo Ya porque Qué interés tengo Que quedarme 3 horas Aquí en este lugar Aturdido por la música Molestado por todos Cansado No lo que quiero es irme de aquí Está muy mal diseñado Lo de los horarios De los boliches Porque vio que usted Va muy tarde Por ejemplo 2 de la mañana 2 y 4 Esa es la hora ideal Para irse Claro Pero usted debe llegar A esa hora Y después dura Hasta las 10 No sé si hasta las 10 Pero hasta las 7 de la mañana 6 de la mañana Y ya Ya esa hora Usted ya perdió la gana De cualquier cosa Sí Con la luz del día Ni le cuento Cuando sale De la luz violeta Sale A la luz del día Están baldeando la vereda Si Si se va con algo Está bien igual Igual las mujeres Quedan más descolocadas Ante la luz del día Las lentejuelas Los vestidos Contrastan con la luz Contrastan con la vieja De al lado Que está en batón Barriendo El agüita La breita El maquillaje Un poco corrido Y usted con vestido Charleston Sí Queda Fulero ¿Por qué no se hace Un horario Un after hour Un lugar ¿Cómo le va? Justamente nosotros Tenemos una propuesta De hacer De 8 a 12 de la noche Los bailes Y a las 12 de la noche Se van todos No, pero se van todos No O si no Tenemos la vieja idea Del corgedorio De seguir Más allá Plus un hitum Claro Y poner otro boliche Que es el boliche Rueda de perdedores Sí Que abre A las 7 Sí ¿Y a qué hora cierra? No, no importa No importa, no importa Claro Pero abre a las 7 Cuando ya uno Ya algunos De los bailarines De la noche Algunos han empezado A darse cuenta Que es necesario Bajar el nivel de exigencia Exactamente ¿Y qué así? Y entonces van a otro lugar Claro Y ahí Este es el lugar Que le garantiza Que Salen Salen del Roxy Y dicen Voy a ser realista Dicen Una noche mala Aquí Ni la peor de las minas Me da bola No Ni me la dará jamás Entonces va Rueda de perdedores Donde hay Sí Entre paréntesis Exigencia menor Bueno No hay No hay que aclarar Señor Está Sí Sí Porque la persona Se asoma Y ya ve Hay gente más fea Pero más entrador Claro Sí Y la actitud Es más dada Disposición plena Es la actitud En ese lugar Por eso Usted va por Ahora El asunto Es cuando uno ve Que ahí también Que ahí también Se le da contra Y ahí Que no lo prefieren Y hermano Bueno Tenemos un manual Para los que Ahí les va mal también Bueno No importa Pero Rueda de perdedores Es una gran idea El día en que Todos los perdedores Admitan su condición De tales En los bailongos Rueda de perdedores Será un éxito Y sí Va a estar repleto Va a estar repleto Pero no Están todos ahí Tratando de fracasar Con la reina del corso Sí Desesperado Por fracasar Con la reina del corso Yo también Sí Sí Yo prefiero fracasar Con la reina del corso Que triunfar Con Con su hermana Que barro de perdedores Aunque sea por caridad Ya es una frase fea Sí Usted me parece Digamos Como una herramienta De conquista ¿No? El hacer evidente Que uno viene De derrotas Y transformar eso En un gesto En un gesto simpático Para la mujer Ah, sí Pero lo que tiene que ser evidente Es otra cosa Es una mentira Es una mentira Quiere decir esto Te digo que pierdo Porque en realidad gano Claro Puedo decir que pierdo Y hacerme el perdedor Pero es construido La realidad Es que gano Pero a todos se les nota Que es verdadero Sí ¿Sí se nota? Es como la falsa modestia Escúcheme Pero entonces No hay manera Señor Usted está describiendo No hay manera No hay manera Ya se lo dije Pero ¿Cómo puede ser eso? Señor Hay Señor Es la crueldad del universo Y de la naturaleza El apareamiento del X Bueno Entonces Debieran advertirlo Aquí en el local En la puerta En algún cartel Ya se sabe Ya se sabe En todos los libros Todas las personas Todos los antropólogos Saben cómo es Todos los monos Saben cómo es Sí Todos los Este El principal mono Se hace con Las mejores minas Las mejores monas Y chau Hasta entre los babuinos Se sabe eso Menos entre los hombres Sí Está uno ahí Que nunca ligará nada Insistiendo ¿Usted sabe lo que tiene que hacer Antes de ir a la milonga A ver Animal Planet? ¿Qué hace? Tocando pieza Aprender a tocar el piano Bueno señor Tenemos que cerrar ¿Este cuál era? ¿Rueda de perdedores? ¿Esta rueda de perdedores? ¿Cierra rueda de perdedores? Sí Y cierra Miren Miren lo que es Es la gente Miren Mírenlo Tienen todo sueño No me parecen tan frías Todos novias Menos nosotros Y sí Nosotros quedamos acá Todos están con novias No hay un boliche Podría decirse que ¿Se acuerda De aquella vieja canción? Que decía Todos están enamorados Menos yo Porque todos Están enamorados Menos yo Ando buscando compañera Cualquiera Cualquiera No me interesa que sea fea También lo soy yo Todos 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 De la mano Ya se van Porque todos Están enamorados Menos yo Permítame esta pieza Pausa Aplausos